Otro punto que quiero hacer que es muy caro y muy central al espíritu liberal es no adherir y más bien rechazar dos instituciones de nuestra época que son nefastas y sus políticas han resultado devastadoras para el mundo libre y son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas instituciones, estas dos instituciones, son responsables en gran medida de la existencia de aquello que se ha dado a llamar países del tercer mundo. ¿Qué quiere decir un país del tercer mundo? Si no somos racistas, quienes están en un país del tercer mundo no se caracterizan por sus etnias, ni se caracterizan por las latitudes geográficas, ni se caracterizan por las alturas, ni por las características de los continentes, sino por las políticas que sus gobernantes adoptan, que son precios máximos, empresas estatales, inflaciones monetarias, reformas agrarias, corrupciones galopantes, no existencia de división de poder, no independencia de la justicia, esto es como muchos otros países tal vez no calificados como países del tercer mundo, el ladrón de gallinas va preso, pero los grandes robos y manotazos al fruto del trabajo ajeno son impunes porque tienen relaciones con un poder judicial que no es independiente. Ahora, como todo esto en economía es siempre una cuestión de incentivos, imaginemos esos gobiernos que adoptan estas políticas que se les fugan los mejores cerebros, que se les fugan los capitales y en ese momento llegan estas instituciones nefastas como el Fondo Monetario y el Banco Mundial con carradas de dólares a baja tasa de interés con periodos de gracia más extendidos que los del mercado, lo cual consolida y reafirma los regímenes corruptos de estos países del tercer mundo. Lo cual va, dicho sea de paso, muchas de esas carradas de dólares a los bolsillos personales de los ministros y de los presidentes que como todo buen canalla, digamos, buscan abrir cuentas numeradas en Suiza y en otros lugares para salvarse de las políticas nefastas que adoptan en sus propios países.